Yo transformo mi huella de carbono, una iniciativa que concientiza y educa a nuestro público interno en optimizar los procesos productivos, recursos y desechos. El gran objetivo es ser carbono neutral para el año 2020, reto ligado a la estrategia quinquenal de nuestra empresa. Además de duplicar la producción, queremos duplicar los impactos positivos de las iniciativas ecoeficientes, del bienestar de nuestros colaboradores y sus familias y, por supuesto, garantizar la sostenibilidad de nuestra organización. Se identificaron aspectos ambientales que definieron los puntos de la huella hídrica de energía, residuos sólidos, consumo de combustibles fósiles y aguas residuales, lo que permitió obtener la primera medición que resultó ser 3,231.63 toneladas de CO2 equivalentes, siendo este dato la base de nuestro objetivo. Bajo los mismos estándares de medición, después del año piloto se registró en el 2015 una reducción del 8%, que significa que fueron 275.88 toneladas menos. Un gran logro para nosotros que aceleró la implementación de la estrategia quinquenal. Yo transformo mi huella. En el marco de la celebración mundial del Día del Medio Ambiente, se lanzó el primer evento institucional verde, que involucra a más de 1,700 colaboradores en El Salvador, donde comunicó el enfoque de reducción de huella de carbono para los próximos cinco años. De esta forma, la práctica se ha integrado al trabajo diario, por medio de eventos de mejora continua, métricas de procesos, centros de distribución, entre otras actividades. Aparte del enfoque anual, sumaremos iniciativas de mitigación, como nuestra planta de recuperación de plástico post-consumo, que tiene una proyección de recuperar 11,300 toneladas, un crecimiento del 10% al 2015. Y es una cifra emocionante, porque significa que estamos evitando que más de 30 toneladas de plástico por día lleguen a las calles, a los océanos y lugares bellos del planeta.